hola que tal amigos bienvenidos a este siguiente vídeo ahora vamos a ver sesiones ya hemos validado nuestro formulario entonces vamos a proceder a construir nuestras sesiones puedes irte a la documentación de code igniter aquí viene todo acerca de las sesiones obviamente no vamos a explicar todo pero si los métodos esenciales para lograr hacer una sesión realmente es muy fácil ya coordinarte ya trae esta librería que puedes hacer muchas cosas inclusive también conectarte a múltiples drivers que te pueden servir o ser más factibles para ciertas aplicaciones que tú estés desarrollando entonces vamos a comenzar a construir nuestra sesión en este caso nos tenemos que dirigir a nuestro controlador y aquí mismo esta es la función que está validando si ha pasado todos los procesos de validación de credenciales pues tenemos que de redireccionar en este caso al dashboard vamos a generar nuestro dashboard aquí un nuevo vamos a hacer un controlador que se llame dashboard y aquí adentro bueno vamos a escribir la una clase aquí para no escribir todo podemos copiar esto de arriba de este controlador de este controlador de este controlador y pues tendríamos aquí nuestro controlador de dashboard ok este controlador nos va a servir para el tema del dashboard aquí vamos a poner public function construct para que carguemos la librería de sesión que aquí nos va a servir disloat session no perdón disloat library y para cargar la librería pues podemos pasar un array por si después necesitamos cargar más librerías ok aquí de igual forma no se nos olvide tener que cargar también el constructor de la clase padre que es con parent construct ok entonces con esto estaríamos cargando la librería de sesión obviamente tenemos que establecer su método index para que nos muestre la vista principal del dashboard vamos a crear una vista nueva aquí que se llame dashboard dashboard.php podemos manejarlo con minúsculas y aquí pues sería el html del dashboard ok aquí podemos poner un h1 por ejemplo que diga en este vídeo no le vamos a dar estilos pero vamos a hacer toda la funcionalidad entonces aquí podemos decirle que el cargue la vista dashboard ok entonces si nosotros vamos acá podemos verificar en este caso aquí en vamos a poner dashboard y nos lleva al dashboard entonces solamente tenemos que redireccionar acá y obviamente hacer las validaciones correspondientes entonces vamos a comenzar a hacer nuestra sesión recuerden que aquí si nosotros escribimos un bar dom podemos verificar aquí cuando pasa en este caso la validación ya ya habíamos aquí capturado con una variable los datos de la tupla de login por lo tanto vamos a visualizar cómo nos está trayendo esos datos vamos aquí al login y vamos a loggearnos con un usuario válido que si nosotros verificamos ya tenía la tabla por acá vemos que las credenciales válidas son luis arroba gmail y asdf como contraseña entonces lo metemos y obviamente no pasa nada no está pasando nada pero debería de traer nuestros datos aquí si vemos en el en la pestaña red estoy trabajando con firefox vamos a verificar la respuesta y vemos que nos está trayendo como un objeto todo lo que es la tupla de los datos entonces estos datos lo vamos a utilizar para poder setearlos en sesión no todos pero si algunos de ellos o al menos los más importantes aquí hay un pequeño error en el modelo no es un error pero va a ser mejor que lo hagamos así si nos vamos a nuestro modelo de out tenemos la función de login estamos regresando en este caso nuestro nuestra tupla de resultados pero lo estamos haciendo con result result nos va a regresar lo que es en modo de array y como objeto nos va a regresar los datos generados como nosotros estamos trayendo o el sistema espera que solamente traigo una tupla pues lo mejor es traerlo solamente como una tupla no como un array ok entonces para eso ya está la función row que está por acá nos da la opción de traerlo como un objeto o como un array row array o row entonces vamos a traerlo como un objeto entonces solamente aquí modificamos y ponemos row row guardamos y bueno aquí ya podríamos llamar las propiedades por ejemplo si queremos traer el nombre de usuario aquí podemos decirle nombre usuario entonces acá volvemos a llamar y vemos que nos trae aquí luis ok que es el nombre de usuario obviamente también está trayendo este array de bienvenido entonces vamos a establecer nuestra sesión primero necesitamos los datos obviamente que van a ir en sesión que eso lo podemos hacer aquí haciendo un array manualmente y vamos a ver los datos que nos van a servir primero para establecer variables de sesión pues tener tienen que ir con un índice aquí vamos a a ver la que nos sirvan que en este caso sería el el identificador del usuario también necesitamos lo que es el rango para cuando estemos trabajando con roles de usuario también estamos el estatus para ver si es que está activo o inactivo y también podemos pasarle puede ser el nombre de usuario y por último vamos a hacer una variable adicional que nos va a ayudar para verificar si está nuestra sesión activa entonces vamos a poner aquí un simple booleano vamos a ponerlo como true y vamos a llenar los valores que faltan recuerden que ya vienen los valores aquí como un objeto en la variable res entonces vamos a ponerle res y vamos a hacer referencia a nuestras propiedades como no hemos modificado la tabla pues tendrían que ser igual que los nombres de las columnas aquí por ejemplo necesitamos el id pues sería id aquí sería res rango res status aquí sería res nombre usuario parece son las mismas y quedaría nuestro array vale entonces vamos a hacer uso de la librería de sesión para establecer nuestra sesión entonces vamos a cerrar esto y vamos a cargarla acá en library vamos a ponerle sesión vale ahora ya tenemos nuestra librería cargada vamos a hacer uso de los métodos para establecer nuestra sesión aquí podemos borrar el bar don que nos va a servir y vamos a ponerle sesión vamos a hacer la vamos a usar la función set user data la cual va a cargar todos estos valores de nuestra array entonces solamente le pasamos el array como parámetro y quedaría nuestra sesión establecida ahora necesitamos pasarle la url en este caso para que en cuanto haga el login haga la redirección al dashboard a nuestra vista que hemos hecho entonces vamos a mandarle por medio de jason la url aquí podemos ponerle url vamos a borrar esto y le ponemos base url y le decimos que sea dashboard ok así es como sea nuestro controlador por ende va a renderizar el método index entonces así quedaría aquí no hay que mover nada solamente va a ser la redirección entonces vamos ahora a nuestro javascript que vamos a hacer uso de subsys que es cuando todo ha salido bien lo primero es hacer un parseo de los datos a jason y aquí bueno podemos comprobar haciendo un console.log lo que nos está trayendo obviamente tendría que ser la url recargamos vamos a la consola y vemos que nos está trayendo aquí un objeto ya con la url entonces para hacer la redirección en javascript es muy fácil simplemente ponemos window.location replace le pasamos obviamente el url jason.url y sería suficiente para hacer la redirección si vamos a nuestro login vamos a darle ingresar bueno vamos a recargar primero le damos ingresar y ya nos redirecciona a nuestro dashboard aquí ya está cargando obviamente la vista dashboard vamos a modificarle aquí accidentemente borre vamos a ponerle bienvenido al dashboard vamos a hacer rápidamente aquí un link para que pueda cerrar sesión esto es provisional obviamente vamos a meterle diseño pero vamos a hacer la funcionalidad ok básicamente el botón cerrar sesión es muy fácil solamente tenemos que redireccionar algún método a nuestro controlador que nos va a ayudar a hacer eso entonces podemos usar el controlador del login y le vamos a hacer un método que se llama logout vale entonces vamos a programar este método nos dirigimos a lo que es nuestro controlador del login que lo tenemos por acá es este y tenemos obviamente la función validate vamos a hacer debajo de esta función otra otra función pública que se llame logout como lo habíamos puesto ahora aquí vamos a usar nuevamente nuestra liberidad de sesión que ya trae un método para poder quitar que es lo que hace la sesión pues borra todas nuestras variables de bueno nuestro método logout va a borrar todas las variables de sesión que son todas estas que hemos dado de alta y va a destruir la sesión entonces para hacer esto solamente basta con el método onset user data y le nos pide que le pasemos las las llaves de todas nuestras nuestras variables por ejemplo aquí podemos hacer una una variable bars con una array y le vamos a pasar solamente los índices de nuestras variables de sesión que serían id las mismas de arriba rango este estatus nombre usuario y el último que es is logout entonces ya teniendo estas estos parámetros pues ya los mandamos a la función aquí bars y por último destruimos la sesión con la función de ses destroy entonces con esto sería suficiente obviamente aquí de manera provisional podemos hacer una redirección desde aquí redirección y le decimos que nos lleve a login vale para que nos vuelva a cargar la pantalla de login entonces esto sería así de sencillo destruir una sesión ya tendría que hacerlo entonces vamos a regresar a nuestro dashboard recuerden que está nuestra sección activa le damos cerrar sesión y si ven ya bueno se ha cerrado de hecho si nosotros aquí nos dirigimos otra vez por medio de url a dashboard bueno sigue estando activa nuestra sesión pero en realidad ya no se encuentra esa variable ahorita vamos a ver por qué en nuestro vamos a nuestro controlador dashboard aquí obviamente tenemos que meter un poco de seguridad porque si lo dejamos así simplemente va a redireccionar y va a cargar la vista de dashboard pero el objetivo aquí es que sólo esta vista la puedan ver los usuarios que han logueado vamos a hacer uso de nuestra variable de sesión que ya le hemos cargado y vamos a hacer nuevamente una comparación que diga this session vamos a extraer un valor de sesión que en este caso sería con user data y le pasamos el índice cuál es el que vamos a ocupar pues islogged entonces con esto verificamos que si es verdadero recuerden que lo habíamos establecido en true pues cargue en este caso la vista del dashboard de lo contrario podemos mostrar un 404 que esta función ya es de coigniter nos vamos a mostrar la pantalla de r404 o también podríamos hacer la redirección al login no sé ahí ya depende de ti lo que quieras hacer entonces esto obviamente no es lo que no es muy correcto hacer esto es muy sencillo realmente pero bueno no vamos a meternos ahorita en cuestiones de errores de usuario entonces por lo mientras vamos a manejarlo así ok vale entonces vámonos a nuestra aquí recuerden que no está la sesión activa entonces por ende nos redirecciona el 404 vamos a ver que funcione bien vamos a loguear nuevamente nos dice bienvenida al dashboard obviamente si cerramos la sesión ya no se encuentra eso y si vamos otra vez a dashboard pues nos manda el 404 entonces ya tendríamos aquí un nivel de seguridad vale entonces así quedaría nuestra sesión obviamente ya tenemos que trabajar en el dashboard solamente vamos a explicar otra función de la librería de sesión que también es muy útil que se llama flash data esto lo que hace es mandar un mensaje o podemos cargar memoria algunos datos temporales a la siguiente petición después de que ya haya terminado la petición pues obviamente ya se destruye esos datos ok es muy temporal solamente vale para la siguiente petición entonces tomando como ejemplo aquí el login pues obviamente en cuanto hacemos el login también va a redireccionar a dashboard vale vamos a establecer aquí mismo un flash data con session set flash data como es la estructura para una flash data por ejemplo podemos mandar un mensaje de bienvenida entonces ponemos aquí clave msg y valor el mensaje vamos a poner bienvenido al sistema y le podemos aquí concatenar el nombre de usuario que es este vamos a utilizar la variable data y le ponemos nombre usuario entonces ya está establecido el flash data obviamente la siguiente petición sería cargar el dashboard y aquí en la misma vista vamos a hacer que muestre el mensaje vale entonces podemos ponerlo en una p pero tenemos que hacer aquí una comparación si es que existe o está recibiendo un flash data entonces vamos a hacer con un if algo muy sencillo utilizamos la sintaxis corta del if para no utilizar las llaves entonces aquí podemos mandar a llamar the session flash data así es la forma de recuperarlo le pasamos el índice que es msg si es que existe o lo que va a hacer pues es mostrar un mensaje el mensaje de bienvenida aquí mismo para no volverla a llamar podemos capturarla como dat y aquí bueno vamos a hacer primero el if en if y aquí mismo vamos a imprimir el mensaje ok entonces aquí lo imprimimos como dat así sería todo lo que tenemos que hacer vamos a ver si funciona cerramos sesión los logueamos y que dice aquí bienvenida al sistema luis esta data obviamente nada más vale para esta vista si nosotros navegamos pues se va a perder o si inclusive si recargamos si te das cuenta desaparece porque es data que solamente es temporal entonces hasta aquí vamos a dejar esto de las sesiones hemos visto los elementos más importantes y bueno vamos a estar trabajando con sesiones ya más adelante con el tipo con los roles de usuario pero bueno ya será algo más avanzado entonces espero que te estén sirviendo los videos suscríbete al canal dale like si te ha servido el video deja un comentario y nos vemos en el siguiente video chau